Buenas tardes Bueno Profe, para que hablemos primero del partido de este jueves de mañana contra Río Negro en Casa de Águilas ¿Cómo analizar este rival? Mira, me parece que es un equipo que su punto de partida es la pelota Es un equipo que el orden lo encuentra a través del balón y que tiene una estructura muy ordenada alrededor de la gestión del balón Y dos o tres jugadores que pueden acelerar el equipo en el tramo final y generar problemas Más allá de las condiciones que sé que el campo no es un tapiz y curiosamente igual a ellos mismos No es su mejor amigo, sé que las luces tampoco ayudan mucho a la hora de jugar Y sé que esas dos cuestiones que están ahí las tenemos que abordar Pero evidentemente me parece un equipo que ya en la iniciación del juego desde atrás, sobre todo por fuera Me parece que tienen una muy buena continuación, tanto con, no sé si estará Giraldo Que sé que andaba un poco tocado, no sé si estará o no Sé que Mosquera no está por la sanción Y también tendrán que decidir si el hecho de haber fichado a Camilo Pérez va a entrar O si Meza el zurdo se va a poner ahí, Bargüen en derecha Y luego por fuera incluso tienen a, yo tuve a Letiziana Mosquera Y está jugando a Baloyes, casi más que él Por derecha tienen tanto a Muñoz como a Biafara Jugadores que tienen Y luego la continuación es buena Restrepo tiene un muy buen primer pase Si tiene que jugar, si tiene que jugar Chará también Y luego la continuación que tienen con Rivera, con Daniel Hernández Serradilla más abierto y Monsalvo A mí me parece un equipo que tiene riqueza Monsalvo por ejemplo es un jugador que lo mismo se te aproxima bien para descargar Que te va bien profundo O sea que tienen cosas que les permite alrededor de la pelota Eso sí, como valor fundamental, generar problemas al contrario Profesor, buenos días Ya empieza a despejarse un poquito el panorama Ya hoy se clarifica lo de Ibargüen, lo de Mateus Eso le da más tranquilidad, ya llega el jugador español ¿Qué más falta, profe, para estar ya consolidado con una nómina? ¿Qué es lo que se pretende? Mira, la verdad que también tenemos añadido a esto Que es muy bueno que ya por fin se empiecen a definir cosas Pero no hay que saber uno con qué guerreros va a afrontar las batallas Que es muy importante, aunque hasta el día 28 queda mucho Y evidentemente estamos en trazos de poder incorporar gente, claro está Pero hay una cosa buena también Edwin y Alexis ya pagaron Ya está, ya sabemos que están con nosotros, excepto que no pase nada Ahora estamos deseando que John Que John y Y Magnelli en menor medida se nos incorporen Diego Pues luego en otro estadio, Diego Y en un estadio más futuro, Arley O sea, es que nos han pasado también muchas cosas justo ahora Porque parece la nómina corta Sí, la nómina es que se han producido cosas entre sanciones Salidas Inevitables Salidas inevitables Porque eran inevitables Y lesiones Casualmente en primer partido dos Que ha hecho parecer que las circunstancias están así Y aún y todo el equipo yo creo que Ha mantenido un tono competitivo Óptimo Y nos ha permitido ir descubriendo chavalitos de abajo Que también para eso estamos aquí Para ir añadiendo gente que pensamos que tiene prospección Y aportación Entonces, donde a veces hay un problema También puede ser una oportunidad Para encontrar cosas Y así lo está haciendo Pero evidentemente ya va a llegar Borja dentro de poco Y estamos ahí en trazos con otras cosas Que cuanto menos se sepan de ellas como esta Más opciones habrá de hacerla Profe, muy buenos días Bueno, no tuvimos la oportunidad de la práctica Y queda la gran incógnita Usted habla de regresan Enríquez, Velasco Teniendo en cuenta el rival Que es este Río Negro Ah, perdóname un momento Me he olvidado de Cristian Mafla Que también está lesionado Ah, exacto Pero ya lo puede tener en cuenta Cristian Mafla Todavía le falta un poco Ya Me gustaría Bueno Profe, teniendo en cuenta este rival Porque usted analiza mucho el rival Río Negro Con el buen comportamiento futbolístico De Nacional del partido pasado Ante Bucaramanga Cambiaría mucho de pronto Los nombres dentro de la nómina Pero la pregunta que quiero ver es ¿Seguiría apostándole a los tres hombres del fondo Por el buen comportamiento que tuvo Nacional Con esa figura táctica ante el Bucaramanga? No tenemos por qué Cada rival atiende a un reparto espacial Que pensamos que es el mejor para hacerles daño Es una opción, evidentemente Pero no tiene por qué Por eso no tuvo que ver con incorporar gente Que para nosotros fue muy grato el saber Que otro jugador Que nos hemos olvidado entre comillas Porque ya la semana pasada jugó Que fue Felipe Que ya por físico O otro que venía de no poder participar Entonces ya tuvimos una entrada Luego tenemos que entender Si es bueno que Después de vivir tanto tiempo de lesión El chaval te va a quitar y venir En tan corto plazo Que no queremos cargarnoslo tampoco, ¿no? Entonces iremos trazando En función del contrario Qué pensamos que es mejor Luego vete a saber qué saldrá Pero qué pensamos que es mejor Para tener el partido allá Donde a nosotros Pensamos que nos interesa más tenerlo, ¿no? El estilo no va a diferir, ¿eh? Lo que podrá diferir es a un hombre O a un reparto del espacio Pensando que es lo mejor Luego también se ajusta durante el partido, ¿no? Profe, buenas tardes Un saludo cordial Ya, pues, decía nuestro compañero Wilson Que ya está mucho más claro el panorama En cuanto a nombres Con lo de Raúl Loaiza Ya está confirmado por parte suya Lo del peruano Cuevas Está dentro del presupuesto Y también lo de Andrés Rentería ¿Cómo está el panorama en estos momentos Para el hincha del cuadro atlético nacional? No podemos Avisar A dónde vamos a A abordar las cosas Tranquilidad Con alguno de esos No hay nada de nada, ¿eh? Pero bueno Con alguno de esos No hay nada de nada Ni interés Con algún otro Ahí andáis, ¿eh? Ahí Y andáis A alguno de aquí se le escapa Se le escapa Lo que no se le tiene que escapar Ay, Dios mío de mi vida ¿Y cuántas caras está esperando, profe? Ya con todo este tema Mira Aparte de lo que ya ha llegado Te voy a decir lo que os dije el otro día Tú empiezas trazos De jugadores Que entiendes que son un aporte No solo para hoy Yo venía aquí con dos años Más uno Y intencionalmente Para más Entonces Si se nos pone algún jugador Que pensamos que nos puede dar Un saltito cualitativo En escena Y pensamos que es el momento Lo vamos a traer Porque o es ahora O igual no es después Y alguno puede ser de esos Que tienes que se caiga Entonces por eso no hay que No me atrevo a decirte Dos, tres, uno Pues no lo sé Pero ojalá no se nos vaya Ninguno de aquellos Que nos gustaría que estuvieran aquí Para este semestre Y para venideros Porque pensamos que Que aquello que venga Como dijimos el otro día Sea para reforzar lo que hay Pero el valor fundamental De nacional está Ahí, ¿eh? Entonces no convirtamos en Los mejores jugadores del equipo En aquellos que no están, ¿eh? Que lo demuestren Cuando vengan Si pueden Aquí está lo mejor La pena es que no hemos podido Tener a todos Por las razones que antes Hemos estado aludiendo, ¿no? Pero Pero también ha servido Para descubrir a chavalitos Me reitero que Creo que están en condiciones Por lo menos le están dando Un nivel competitivo muy alto A los entrenamientos Que eso es muy importante Y que creo que si hay que Meterlos en el partido Como ya han demostrado El chaval Andrés Felipe Si lo metes se va Y salió en Bogotá Con 16 años Y no tuvo problemas No es por nada Y trabó, quitó, jugó Y lo que se le pidió Y el día de Tolima Y el día de Huila también Profe, buenas tardes Juan Carlos Jiménez De Múnera Iman Radio El Gran Combo del Deporte Y buenos días Deporte Profe Pues notamos que En realidad Le ha dado usted La posibilidad A juveniles De por lo menos Concentrarse Con Atlético Nacional Pero Viendo nóminas Y sobre todo El partido anterior Veíamos que tenía Jugadores Por partida doble En cada una de las zonas Menos el volante 10 Está mirando Dentro de esas posibilidades De llegadas A Atlético Nacional Quien le compita Por el puesto A Magneli Ahora que está en ausencia Y un complemento Tal vez también Para llevarlo En ese orden de ideas Como sustituto De Aldo Leao Ramírez Mira Yo sé lo que O sea En vez de mirarlo tanto En nombres Yo te voy a hablar De espacio Sí Claro que queremos Jugadores que se sepan Relacionar bien A esas alturas Pero yo te digo una cosa Si la estructura Del equipo crece Y la búsqueda De superioridades Va creciendo La comprensión del juego Va creciendo Yo te digo que Juan Pablo Que lo demostró el otro día A espaldas de contrarios Hizo mucho daño Aldo Aldo lo puede hacer Perfectamente Y alguno de los que Lo tenemos en la mente Exclusivamente Como jugador por fuera También puede venir dentro Y generar cosas Lo cual no es obice Para que no pueda venir Alguien más O Magnelli Que es especialista De esos espacios Evidentemente Él sabe ya gestionarlos Pero yo creo que a Magnelli Como sabe jugar Le dices un día que Por determinadas cuestiones Tiene que jugar un poco más por fuera También lo haría Porque el tema es saber jugar Entonces sí Evidentemente Es lógico que añadamos jugadores Que en ese espacio Se puedan relacionar También por lo que decías Porque al final No había tampoco Donde echar mano Bueno Buenas tardes Leonardo Chica Para los tres De 50 sports En estos momentos En directo De estos tres partidos Oficiales Que ha tenido ya Con Atlético Nacional ¿Le preocupa algo El funcionamiento? No Que no nos quitemos tiempo A nosotros mismos Que nos demos tiempo No el tiempo No el tiempo Para pedir Ese que es absurdo Aquí lo que hay que hacer Es ganar mañana Y mañana Y al siguiente Y al siguiente Y al siguiente No tiempo para eso Sino para la comprensión O sea Yo creo que estamos Haciendo cosas bien Pero que sigamos comprendiéndolas Y comprendiéndolas Sabiendo Lo que os dije Desde el primer día Que aquí nadie Engañaba a nadie Que nos está tocando Construir Mientras competimos Y nos está Compitiendo Mientras construimos Eso No sería El mejor De los escenarios Pero es el que hay Entonces Sabiendo eso Pues no queda otra Vamos a seguir Que vayan pasando Partidos Y partidos Nos va a dar un poco más A todos La tónica Y somos capaces De convertir esto En una norma Y seguir creciendo Lógicamente Que me gustaría uno Pues acertar más Con la portería Del otro día Que el día de Santa Fe Llegando a las alturas Tan buenas Que llegamos con balón Hubiésemos encontrado Más puntos Para acelerar el juego Y tener más situaciones De gol Como tuvimos justo Al principio del partido Pero bueno Poquito a poco no Probe Buenas tardes Roberto Urga De gente Pasión de fútbol Usted ha valorado mucho Lo de Río Negro De algunos jugadores Se vuelve muy complicado Profe Enfrentar un equipo Que tiene poco gol Como Río Negro Lo que pasa es que Muchas veces descubres El gol El día que menos Nos intentes a nosotros Esperemos que sigan Que no acierten Que no acierten mucho Porque basta que diga algo Para que Pof Pase justo ese día A mí me parece Que Que si Que quizá puede ser Que ellos no hayan conseguido Digamos Tener muchas situaciones Dentro del área Hasta ahora No han llegado hasta ahí Pero es que ahí es difícil Llegar Con soltura Pero si tienen gente Como Daniel O Rivera Que desde lejos Tienen opciones Para generar Y casi toda la profundidad O la consiguen Con el de izquierda Abierto Con la sierra Y O si no Con Muñoz llegando Entonces Al final esos espacios Para explotarlos por fuera Por un lado Lo consiguen desde lejos Y con el otro Desde más cerca Si en un partido Se da Que consiguen ganar Rayas de ella Verás como Encuentran gol Pero que sea Para el siguiente Para este no Para Para el de después Profe Buenos días John Hill Para ESPN El equipo ya En el último tramo Ya tiene la velocidad Que le hacía falta En los primeros partidos Tanto así que se demuestró En el compromiso pasado Veo que usted analizó Muy bien El campo de juego De Río Negro Del Alberto Grisales Porque no es muy bueno Para tocar el balón ¿Cómo va a ser usted? ¿Cuál va a ser la otra opción De manejo Para filtrar los pases largos? Jugadas largas? No es fácil Que tus jugadores Jueguen Algo que no son O sea Dice bueno Va Nos saltamos No hacemos tránsitos Ni tanta continuidad En el juego Nos saltamos líneas Buscando últimos hombres Tampoco tenemos nosotros Hay un tipo Para buscar esas circunstancias Que esa además Sería una Dentro del juego Que no te asegura tampoco Ni que esa Vaya a permitirte Ser mejor que el rival Y lo que si te permite eso Es que la pelota Cuanto antes va Antes vuelve Pero cuando va Va sola Y cuando vuelve Vuelve con los del otro color Y eso es una faena Entonces mejor Que vayamos todos juntos Este como esté el campo Porque eso nos va a permitir Estar más cerca De hacer gol Y ellos más Lejos de podértelo hacer a ti Luego es fútbol Y cualquier cosa puede Acontecer Ya lo sabemos Profe Usted habló Desde su llegada Que no era una camisa de fuerza Los módulos tácticos Para usted Nos había hablado Del 3-2-3-2 Que lo hemos visto En varios partidos Pero dijo que En cualquier momento Podría utilizar el 4 Usted que analiza Los rivales Este Río Negro Águilas Le merece más análisis De los duelos individuales O del esquema táctico Como tal Que ellos Vayan a utilizar Contra ustedes Tiene mucho que ver También nosotros No vamos a contar Ahora Lo que pretendemos hacer Para generar las superioridades Y lo que eso Puede condicionar al rival Más allá de si 3 o 4 De hecho Nosotros El primer partido Con Santa Fe Nuestro punto de partida Si fue de 4 Lo que pasa Que entendíamos Que ahí Nos interesaba John Un poquito más alto Que los otros 3 Y tener un profundo En derecha Para tenerlos fijados Con Gustavo Que de hecho Comenzó el partido Interviniendo mucho A través de El día de Huila En el descanso Si pasamos a 3-2-3-2 Pero lo demás Habíamos partido Con 4 O sea El otro día Si entendíamos Que era mejor Por la altura Por la altura En la que se Manejaba Bucaramanga No fijar A sus laterales Lejos Sino traer Un poquito más bajo Para ver si saltaban Y generaban dos pavos arriba Y si no Para recibir al pie Que fue un poco Lo que se fue dando Y eso fue lo que nos permitió Ir avanzando juntos Y generar tantas cosas Contra eso Hay otras cosas Que pensamos Luego yo no sé Si saldrán Si saldrán o no saldrán Y claro No la vamos a decir antes Tampoco Porque aparte Que yo tampoco Le doy a esto Mucha vida Lo que importa Son los futbolistas Todos estos muñequitos En la pizarra Ganan a todo el mundo No te digas tú Que en el pizarrón Todos somos unos fenómenos Luego hay que jugar Profe Buenas tardes Después de ver el partido Con Bucaramanga Y ver tantos progresos En lo que usted estaba buscando En los últimos metros Tener un poco más de chispa Y poder crear muchas posibilidades De gol Que también se desperdiciaron muchas Las dimensiones de la cancha Del estadio de Río Negro Son muy pequeñas Esto que tanto dificulta A lo que usted le apunta En ese estilo de juego Vamos a ver Nos obliga todavía A tenerla más ocupada Porque si encima Más pequeña Pues todavía más Ya que hay poco Vamos a tenerlo todo Muy bien ocupado Lo que sí que es verdad Es que como la velocidad Del balón No sea alta Al rival le da tiempo A llegar Mucho más fácil De los lados Porque el tiempo de traslación Es menor Pero por otro lado También En cuanto que consigas Ventajas Por fuera O se estiren Y consigas ventajas Por dentro También la distancia Con respecto a la portería Va a ser mejor Para alguien que quiere Dominar el partido Evidentemente Pero Tenemos que tener en cuenta Eso Porque es un detalle Me parece No es menor Ese detalle Lógicamente Eso en las condiciones También eso Nos va a dar a nosotros Más tiempo de llegar A los espacios Cuando nos toque A nosotros Vivir el partido Que no nos gusta Que es hacia atrás Pero también hay que vivirlo Que no vamos a tener Siempre el partido Nosotros queremos A veces nos va a tocar Y hay que saberlo Vivir juntos Hacia atrás Y si toca vivirlo juntos Hacia atrás A sufrir todos juntos Profe ¿Qué diagnóstico tiene Luego de las dos Tres semanas Que viene trabajando Con el grupo Que uno lo ve El grupo que está comprometido Con la idea Está convencido Con esa idea Tanto así que Que valoran su trabajo Mira Que lo digan Bueno Bienvenido sea A ver Que Que lo sientan Y lo piensen Como tú estás diciendo Eso Mejor Porque a fin y al cabo Los que juegan Son ellos Y lo importante Es no que sientan Que es la idea Del entrenador Pues entonces no hacemos nada Pues yo no juego Hago 32 años Dirigiendo Y ni un saque de banda Yo no juego Juegan ellos Entonces si la hacen propia Que realmente es Eso Muchísimo mejor Y yo creo Que no es Lo que están sintiendo No es nada Que vean Como muy ajeno A sus capacidades Sino que Se les está demandando Aquello Que ellos son Que es una de las cosas Que yo creo Que los entrenadores No tenemos que buscar Supraestructuras Para que aquel se parezca A lo que yo soy Y a lo que a mi me gusta No Será al revés Si juegan ellos Vamos a ver Donde encontramos Ese acomodo Para que Al final Termine siendo Algo que no es Que tengan que defender Es que es lo suyo Entonces Les pertenece a ellos No al entrenador Profe Siguiendo de pronto Esa línea Quiero saber Que progreso Ha tenido En lo físico El grupo Porque ya En lo que es La distribución En ese trabajo Que usted quiere Es un trabajo Muy arduo En la continuidad De presionar En parte alta Y el equipo De pronto Ante Bucaramanga Al segundo tiempo Sintió el desgaste De toda la circulación Del primer En lo físico Como ve ganando El grupo Para tener Un equipo Más continuo Te voy a decir Mira Yo no creo Yo no digo Que no Aparte de tener razón Es tan ambivo Yo creo Que fue más La frustración De que después De todo lo que Habíamos hecho Porque si tú Agarras Hasta encajar El gol No No encontrarías Posiblemente Argumento condicional Después del gol Que casualidad Después del gol Se vinieron abajo Físicamente Es que es muy frustrante Tú Estás todo el partido En el campo contrario Los tienes ahí No salen Al otro lado Ni de visita Y Y no haces Que te vas con 1-0 Que termina Justo Termina Termina el primer tiempo Con Aldo mano a mano Te vas para Y nada más salir De nada De nada Gol Eso yo creo Que fue más ese Y eso que justo Si miráis las imágenes Tenemos una ocasión Al minuto Que Dairo dribla Y otra A los dos minutos Y algo Y el no haber metido Esas dos Nos hizo más daño Que el gol Y ahí parece Hasta que de repente ¿Qué pasó? Que a los 12 minutos Tomaron algo Porque los últimos 12 minutos Si os dais cuenta La velocidad que metieron Entonces yo creo que No se puede decir Donde empieza una cosa Y donde acaba la otra Esto es físico Somos un todo Y todo Nos genera problema Yo no lo veo Más de ese lugar Solo Que no digo que no Pero globalmente Yo creo que hubo más Casi de lo otro Que realmente Eso es frustrante Te estás compitiendo Y hacer méritos Y que no recibas Y encima De repente Contarte con ese golpe Pues yo creo que fue más Me parece a mí Que fue más por ahí Profe La última No sé Potenciar los jugadores Como Juan Pablo Nieto Rodin Quiñones Que venían Vienen de abajo De la cantera Para usted Me imagino que es importante Porque son Vienen con un modelo De juego Sí Y es que Al final El patrimonio El patrimonio nacional Tiene que ver con Con lo que Se vaya generando Abajo Ahí no tenemos Que tener Ningún Ningún problema En admitir Que para nosotros Es muy importante Para nosotros Es muy importante Que Que el Indio Ramírez La rompa en pasto Pues no está cedido Ala Para que se vaya No, no, no Está cedido Porque entendemos Que en su formación Es idóneo Porque es un jugador Muy idóneo Muy válido Pues ponerte un caso Cristian Bonilla Hay más Pero yo te cojo uno Que jugó ayer Vamos Que por eso me ha venido A la cabeza No está porque sí Porque es producto nacional Y porque hay A veces Dentro de la formación Se necesita convivir Con otras cosas Para Pues lo mismo ocurre Con la gente de aquí Si encima Pueden representar Con el primer equipo Aquello que vienen Creándose en su formación Joder Que más gusto que eso Para todos No creo que Incluso me imagino Que para vosotros También Que sois de aquí Si no Bueno Hasta luego Gracias Gracias Para ti Profe Por favor A ver si Está bien En la Eh Mario No creo que sea Gracias.